Muy buenas tardes a todos, Shalom Aleichem. Cada alma es única e intentar primeramente que otras personas se parezcan a otras o compararlas con otras o inclusive incluir a nuestros hijos que se parezcan a otros evitando que sean ellos mismos es un peligro e incorrecto la acción. Cada persona necesitamos aprender que es única. Dios hizo a cada persona especial y única en sus planes. Cada persona tiene un plan diferente. Cada persona vive, piensa y actúa de una forma diferente. ¿Por qué? Porque así a cada uno lo determina. Ahora, si realmente queremos imitar a alguien y parecernos a alguien, ¿por qué no parecernos imitar a Dios, a cada uno? Y claramente al bendito sea y podemos realmente imitarlo a él. Pero es imposible imitar a otros y no imitar a Dios. Queremos hablar mucho de Dios, pero realmente no imitamos nada de lo que realmente él es. Él es amor y lo menos que hacemos es amar. Él es bondadoso y muchos no hacen la bondad. Él es misericordioso y muchos no tienen misericordia. Y seguimos la lista. Entonces, no podemos tratar de imitar a otros o tratar de querer ser como otros porque cada persona es igual. Inclusive, si tratamos de imitar a Moncho Rabenu o imitar a Abraham Rabenu, imitar a Isa Rabenu, imitar a Yeko Rabenu, a todos los patriarcas, los profetas, realmente no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque ellos imitaban a Dios y claramente para lograr separecernos a un poquito parecido a ellos, necesitamos que imitar al calóscopo, imitar a Dios en todo lo que hace. Conectar con Trifurca, conectar con peleas, conectar discutiendo, conectar buscando quién tiene la razón, como si estuviera en un canal de televisión, realmente no es el punto adecuado. Cada persona necesita aprender, desarrollar su autocontrol, desarrollar su perfección, desarrollar su carácter, desarrollar su refinamiento y aprender cada día a imitar a Dios. Si miramos a ver muchas personas, inclusive no judías, imitan, hablan de mucho de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, pero si miramos a ellos, realmente no hay una imitación de Dios en ellos. Y entonces, y no me refiero en su forma de carácter, sino me refiero en muchas formas. Igual que si hablamos del pueblo judío, también, ¿verdad?, tenemos nuestra alta en nuestras frases. Y que entonces todo el mundo necesitamos aprender a imitar a Dios como Él es realmente. Aquel que creó los cielos y la tierra y dejar de estar buscando Trifurca, burlándonos de los demás y hablando y tratar de querer llevar y tener la razón. Realmente, al fin y al cabo, hoy día, solamente Dios tiene la razón y solamente Dios sabe qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Así que aprendamos a unirnos, aprendamos a amar, que es una de las imitaciones que realmente son valiosas. Acercadores de los vuelos, agradecimiento, decirle gracias en todo momento y saber que todo proviene por un motivo y aprender que todo es para ti. Que tenga de salir de Dios a los colegios, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Gracias.